Hola, soy Ruth Martín, investigadora del Centro de Investigación Forestal del INEA-CESIC y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid. Te vengo a hablar sobre adaptaciones, pero no sobre adaptarnos a vivir en Islandia con la nieve y el frío o al buen tiempo de Canarias, sino sobre adaptaciones evolutivas. A lo largo de la historia, los seres vivos hemos ido sufriendo cambios que nos han permitido adaptarnos al ambiente que nos rodeaba en cada momento, ayudándonos a sobrevivir y a reproducirnos mejor bajo esas determinadas condiciones. Por tanto, una adaptación es cualquier característica que incrementa la posibilidad de sobrevivir y de tener una reproducción más exitosa bajo un conjunto de condiciones ambientales determinadas. Las plantas son organismos interesantísimos en este sentido, porque date cuenta de que algunos árboles llevan aquí cientos de años, muchísimos más de los que tú y yo vamos a pasear por este planeta. Además, las plantas, a diferencia de los animales, no pueden moverse, y por ello, a lo largo de miles de años de evolución, han conseguido las mejores estrategias para adaptarse y sobrevivir en su entorno. En nuestro caso, trabajamos con especies de pino autóctonos en España, que viven a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo. Y nos centramos en dos caracteres de adaptación al fuego, el espesor de corteza y la serotinia. El espesor de corteza protege los tejidos vivos del interior del tronco para que no se quemen. De este modo, el árbol podría sobrevivir al incendio. La serotinia es la capacidad que tienen algunas especies de guardar una gran cantidad de semillas en piñas cerradas que solo se van a abrir tras un incendio, facilitando así el nacimiento de nuevos árboles. Esta otra piña, en diferencia, se ha abierto cuando los piñones ya estaban maduros, sin esperar a que venga un incendio. Nuestros resultados indican que los ambientes cada vez más secos y azotados por incendios más intensos y frecuentes van a hacer que estos pinos tengan menos recursos disponibles. Por ello, crecerán menos, almacenarán menor cantidad de semillas y su corteza será más delgada. En definitiva, el cambio global va a poner las cosas bastante complicadas a estas especies en el futuro. Todavía nos queda mucho por entender sobre adaptaciones al fuego en estas especies y en otras. Y además, se necesitan más mujeres científicas. Por ello, animo a las más pequeñas a seguir el camino de la ciencia. Y quizá, un día, seas tú quien ayude a nuestros bosques a sobrevivir al cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!